Y en nombre de todos los atletas cubanos, los exhorto a que nos quedemos en casa y tomemos todas las medidas que están establecidas, que cuando tengamos que salir a la calle por pura necesidad usar el nazabuco y mientras más rápido tomemos conciencia de la situación que estamos pasando, más rápido podremos salir de ella. Ayudemos a que esta pandemia no se expanda más en nuestro país y nada, que este encierro no será para siempre, solo temporal, hasta que toda esta situación pase y ya podemos volver a nuestra rutina diaria. Y un día como hoy de 19...